Dos personas fallecidas y decenas de lesionadas entre esos varios menores de edad es el saldo que dejó esta mañana el vuelco de un autobús que viajaba de la zona del Boquerón a Santa Tecla. Le fallaron los frenos por lo que fue a parar al fondo de una hondonada en el kilómetro 14 y medio. En el lugar el bus quedó con las llantas hacia arriba donde murió Saúl Manrique Ramos Saldañas de 36 años de edad. Las instituciones de socorro trasladaron a los lesionados al Hospital San Rafael donde se activó el sistema de emergencia. El director del Hospital San Rafael confirmó la muerte también de una joven de aproximadamente 20 años de edad que no pudo ser identificada y 51 personas que llegaron con diferentes lesiones y fracturas. Según la policía el conductor del bus de la ruta 103 huyó de la zona del accidente.